hello programadores y programadoras bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es jose galdámez y hoy seré tu tutor en línea seguimos con el curso de flutter en este vídeo aprenderemos cómo utilizar el menú desplegable lateral sí conocido como drawer este es un menú que normalmente se utilizan muchas aplicaciones y que por ley tienes que aprender a hacer así que en este vídeo aprenderemos cómo utilizarlo sin más que decir vamos a espera 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 antes que nada quiero invitarte a que te suscribas al canal la mayoría de las personas que ven estos vídeos lastimosamente no están suscritas no sé por qué si es absolutamente gratis así que si quieres apoyarme por favor suscríbete es súper sencillo activa la campanita para que youtube te avise cada vídeo que suba no cuesta nada son cinco segundos ahora sí sin más que decir comenzamos ok aquí tengo la aplicación básica de flotar si el típico hola mundo es el que estamos viendo aquí en el emulador no vamos a cambiar aquí hola mundo 2 sólo para comprobar de que esté funcionando el hot reload perfecto ahí cambio genial muy bien entremos en materia drawer creo que está claro que es un drawer y para qué se utiliza o cómo se utiliza ahora vamos a aprender cómo implementarlo en una aplicación en flotter es más fácil de lo que parece realmente es súper sencillo no en serio si recuerdan el vídeo en el que les hablé sobre la estructura de un proyecto nuestro escafor ya trae por defecto muchas cosas interesantes por ejemplo el app bar este aparte aquí es esto que se ve aquí arriba si si yo borro esta parte de aquí vamos a darle control x no se preocupen por los por esas advertencias y vamos a darle control s y como pueden ver el app bar desaparece si esto sería un poquito más difícil de programar si lo hiciéramos nosotros a mano por suerte vamos a devolver el app bar control z está guardamos ahí volvió por suerte el escafor ya trae un app bar incorporado lo mismo ocurre con el menú lateral exactamente lo mismo lo único que tenemos que hacer es ubicarnos dentro del escafor y llamar al tower y esto tal como el app bar tal como el app bar recibe un widget que se llama app bar bueno el drawer recibe un widget que se llama drawer este de aquí perfecto como esto no va a cambiar normalmente lo ponemos en constante es para economizar recursos de nuestro dispositivo perfecto aquí tenemos nuestro drawer ya agregado al escafor vamos a guardar cambios y como pueden ver automáticamente aparece aquí el icono y si yo le doy clic ya aparece el drawer aquí podemos poner lo que nosotros queramos vaya a quien lo diría eso fue muy fácil es un widget más es un contenedor más que tiene este comportamiento si yo le doy afuera automáticamente se se oculta y sólo sale si yo hago esto acá genial ahí tenemos nuestro drawer ya incorporado es súper sencillo como pudieron ver pero vamos a aprender a utilizar algunas cositas por ejemplo vamos a poner el chai y vamos a poner un container perfecto nos ubicamos dentro y vamos a ponerle un color y color punto red por decirlo por decir algo ahora le nos da un pequeño error vamos a quitar esto constante de acá perfecto listo guardamos y ahora pueden ver que todo el drawer tiene el color rojo genial como pueden ver es súper sencillo de personalizar no aquí podemos agregar el color que nosotros querramos claro está muy bien yo voy a dejar un blanco white así si lo escribo bien sería bueno white perfecto guardamos y ahí tenemos ahora bien dentro del drawer podemos agregar como ya les mencioné lo que nosotros querramos por ejemplo dentro del container vamos a agregar un chai le vamos a llegar a agregar un colón como a ver colón esto y el colón pues tiene sus chiles sus hijos aquí vamos a agregar un container que va a tener un child va a tener un image punto network una imagen desde internet vamos a ponerlo por acá entre paréntesis vamos a poner la url que yo ya lo tengo aquí listo pueden poner una imagen cualquiera que esté en cualquier servidor aquí estoy usando el logo que está en los servidores de youtube así que va a cargar bien lo colocamos aquí guardamos y ahí tenemos nuestra imagen ya en nuestro nuestro de la guardia no vamos a hacer un poquito más pequeño está muy grande vamos a ver un width este de aquí vamos a ponerlo en 100 y él es o sea el alto también en 100 guardamos y ahí está perfecto ahora bien es si se fijan está por la por atrás de la de la barra de notificaciones de nuestro dispositivo así que vamos a poner un pequeño margin y vamos a poner una constante de eaching set o y vamos a ponerle unos 50 px perfecto ahí tenemos nuestro icono ubicados y ahí podría ser el por ejemplo podría ser el avatar dentro del usuario que está usando la aplicación o lo que nosotros querramos eso ya queda a su discreción vamos a agregar otro elemento a nuestro a nuestra columna no vamos a agregar por ejemplo un texto vamos a poner jose galdanes a ver soy capaz de escribir mi propio nombre respecto de esto como uno está cambiando constante esta constante se utilizan básicamente cuando pongo un texto fijo acá si lo que pongo aquí adentro fuera una variable no sería necesario poner este este constante porque obviamente no va a ser una constante el la el widget text sino que va a ser un si va siempre va a ser un widget text pero lo que va a contener va a ser es decir lo que va a mostrar va a ser algo que va a cambiar esto que está aquí no va a cambiar en ejecución porque está escrito en crudo dentro del texto así que el flote recomienda que lo utilicemos como constante por eso sale así por si alguien tenía la duda digo no vamos a poner un poquito de estilo text style a ver soy capaz de escribir text style ahí está y vamos a poner un font way es decir lo grueso de la letra un buen punto por perfecto y el font 6 y quien adivina sabrá que es lo grueso es decir el tamaño de la letra guardamos y ahí está se ve mejor se ve bien estamos configurando nuestro nuestro drag web y ven que en mucho espacio acá quizás no nos convenga utilizar un edging set o vamos a utilizar un only y vamos a poner un top de 50 y un bottom de cuánto sería bueno 20 vamos a ver cómo queda perfecto sigo manteniendo la distancia aquí arriba pero mantengo menos distancia aquí abajo ahí se ve mejor me parece bien ahora bien vamos a agregar otros containers para simular algo como un menú no así que vamos a poner container con mayúscula container perfecto y un chai que va a ser una constante ya saben cómo funciona esto text vamos a agregar por ejemplo vamos a agregar por ejemplo el inicio esto debería ser por obvias razones un un link por decirlo así pero en este caso no es necesario no porque sólo es como demostración como width es decir lo ancho vamos a poner un doble punto hay punto infiniti para que toma tomo para que tome todo lo ancho que necesiten no todo lo ancho que pueda vamos a guardar cambios para ver lo que estamos haciendo y ahí tenemos nuestro pequeño inicio pero se ve raro vamos a agregar un padding de por ejemplo edging set or 20 listo ahí se ve mejor y vamos a agregar un color por ejemplo colors punto grain guardar ahí está bien pero se ve demasiado fuerte así que vamos a ponerle más o menos un bien a ver qué pasa ahí está se ve un poquito mejor se ve bien y a este container vamos a agregar un margin también va a ser constante edge insert only y en el top vamos a agregar unos 30 píxales que se yo por ahí más o menos genial ahí tenemos nuestro primer link obviamente esto no puede ser nuestro no sería un texto como tal o mejor dicho de este container no sería un container normalmente podemos poder podemos agregar cualquier cosa que sea clic clic que hable clic que hable y eso ya queda para otros tutoriales no en este caso sólo estamos viendo cómo configurar nuestro drago este de aquí lo vamos a copiar control se ponen una coma y lo vamos a pegar aquí sólo vamos a quitar el martín porque queremos que esté pegado no perfecto guardamos ahí tenemos nuestro segundo nuestro segundo menú vamos a ponerle a esto terence entonces a éste le vamos a poner home para mantener el idioma guardamos ahora bien me gustaría que tuviera un pequeño espacio entre cada uno de esos así que vamos a copiar el margin de todos modos control c y lo vamos a pegar acá sólo que no vamos a mandar de 30 sino que vamos a mandar de 2 píxeles guardamos y ahí tenemos un pequeño espacio entre cada uno de los de las opciones del menú perfecto como les mencioné esto es simplemente un ejemplo sin mostrarles más o menos cómo funciona cada una de las opciones dentro del drawer que pueden ver mayormente es igual como estuviéramos trabajando dentro en el cuerpo de nuestra aplicación en el body es prácticamente lo mismo por lo tanto si yo quiero poner otro de estos vamos a ver vamos a copiar otra vez y vamos a agregar la opción de salir close o sign out o sign out perfecto pero esta yo quiero que esté hasta abajo como lo hago bueno esto es otro otro widget de flutter que se llama expander vamos a ponerle un container sólo para que tenga algo que mantener y vamos a ponerle la coma que necesita aquí genial guardamos y el expander lo que hace es que toma todo el espacio disponible que existe mandando el elemento que esté debajo hasta el fondo este que es el que está debajo del expanded se viene hasta aquí lo ven? genial entonces a esta que está acá vamos a ponerle un color diferente vamos a poner un uno más oscuro por ejemplo podemos poner un black de este color guardamos y perfecto más oscuro pero por lo tanto tenemos que cambiar aquí el estilo de nuestro texto así que vamos a poner un text style color colors.white genial vamos a ponerlo un poquito más grueso font way esto ya se sale un poquito de lo que era el tutorial pero es bueno dejar las cosas bien hechas no? perfecto ahora yo quiero que esté centrado entonces pongo el align alignment punto center guardamos ahí tenemos nuestro texto en el centro genial, ven lo sencillo que es trabajar con un drawer básicamente es utilizar en nuestro vamos a ver en nuestro donde está? aquí está en nuestro escafol la opción drawer utilizarla y llamar el widget con el mismo nombre y dentro escribir todo lo que queramos que contenga obviamente esto lo ideal sería mandarlo a un widget separado y tenerlo en un archivo diferente pero eso ya es harina de otro costal como decía mi abuela muy bien y eso es todo por el video de hoy espero que les haya gustado y especialmente espero que les haya servido aprender a utilizar el drawer es algo esencial la mayoría de tus clientes te van a pedir que tengan un menú de este tipo porque es muy práctico y la gente ya está acostumbrada a él así que aprender a utilizarlo y aprender a implementarlo en tus aplicaciones es sumamente esencial si el video te gustó por favor déjale un like ese dedito arriba que tan feliz se nos hace a nosotros los youtubers si el video realmente te encantó puedes suscribirte al canal como te dije al principio es completamente gratis y a mi me harás muy feliz y si definitivamente dices que wow que pedazo de video puedes compartirlo en tus redes sociales con tus amigos yo no me enojo si tienes alguna duda ya sabes la cajita de comentarios está abajo y con gusto te estaré ayudando sin más que decir nos vemos en el siguiente código en el siguiente código